Está lindo el día para la pileta, ¿eh? Uff, bastante caluroso No puede ser, se hace mucha calor ¿Vos te vas a meter? Sí Dale, ¿eh? Yo también Primero regresar Aquí, están abiertos ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a hacer un ratito! ¡Suscríbete! ¡Pasta la cara! ¡Pero hay que cuidarse mucho la cara! No sé, adicto, negrito Estoy amando Ay, qué calor Me estoy cocinando Me estoy cocinando Bueno, me meto la tita Un poco refresco Un poco refresco Un poco reacción Un poco refresco Ay chicos Ay, chicos Ay, qué hago Me cocinan Y quietamente lo robin Ay, qué mala cara Lo que hago 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 Suele pasar Suele pasar Suele pasar A mí A vos A mí sola Acá decíamos Viste como Se cocinan con la reja Bueno, me batimos con la reja Y decíamos Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres ¿Qué te pasa a vos todo? Una, dos, tres Yo te imagino Ay, chicos Estoy caliente No, me caí Pero vamos a ver Y ahora volvió a la rima Acá me dijo Mucha vez que me dio Yo claro, me caigo Y sigo igual Ay, me caí Sí, sigue con su vida Bueno, otro Pero no caía Se me salió un brazo Ay, uff Se me salió un brazo Chicos Me sacaron acá Justo había visto Venía la cerveza Y nada Agarro y me estaba sacando Toda la pierna Y yo le dije No sé que no va a estar igual No me la vi Ni eso la paraba Claro Y como me estaba sacando Bueno Y reenojada Bueno Voy a buscar una cerveza Porque me estaba sacando Toda la pierna Viste Yo estaba así Seguía bailando No, no Hiper, hiperkinética Hiperenergética No me paraba Vos no me viste ayer Yo, yo, ayer a la noche Ella misma lo dice Sí, me tocó Ay, Camila Y me decía Basta, Camila ¿Qué te está pasando? Y yo decía No sé qué pasa No sé qué pasa No puedo aclarar Me tomé un té verde No tengo Y me digo Ay Un té verde Para ver Se me está equivocado No, porque estaba acá Le hablaba a Pinky De ese tipo Bueno, canté Todo así De nada Le hablaba a Pinky Y bueno, estoy muy loca Tipo, yo llego a este labio Le hablaba hasta Pinky Claro Le preguntaba cosas a Pinky Y ahí Y luego todos los armadores Vale, viste Digo Camila, por favor, no aparezca Viste Porque me transformo En otra persona Ay, me empiezo Llega Patricia Digo Camila, por favor, no aparezca No aparezca Bueno, voy a hablar solamente Los armadores Como que me contestaba Viste Bueno, solo los armadores Bueno, tranquila, tranquila Los armadores Me va a amar Y después me la testa Bueno, los armadores Y la testa Bueno, los armadores Y los armadores Y después me dice Ay, lo hacemos La puta No aparezca Por favor Le apareció un rato Después se fue Vino Patricia Vino Patricia Vino Patricia 10 minutos después Bueno Estoy loca No, vos de todo esto Imagínate yo hablando sola Tipo, ahí Me fui al baño Le ponlo botero Y le digo al baño Salgo al baño Y digo A ver Camila ¿Qué comiste hoy? Te hablaba al espejo Tranquilita Tranquilita Bueno Si hoy estamos licuados Todos Deben bien A sus habitaciones Hola, María ¿Dónde? No hace nada Está muy fuerte encima ¿Por qué no parece la teña? Acá más viene alguien ¿Eh? No 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La demonia de Argentina La demonia de Argentina Pero no sé Yo no sé por qué La leche tiene frío Yo la abrigaré La demonia de Argentina La demonia de Argentina La demonia de Argentina Estamos invitados A tomar el té La tetina de porcelana Pero no se ve Yo no sé por qué La leche tiene frío Yo la abrigaré Y esta canción de mierda No enlace Así No, con mi hermano siempre la invitamos A ver, otra canción Ni una sola palabra Ni gestos ni miradas Tan apasionadas Tienes los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una sola sonrisa Ni una sola sonrisa Ni una de noche Y todos los días Menor ¿Quién dice que es menor? Porque es más chiquitito Te recuerdo el pito Sí, 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 pero no me acuerdo La pena y el abandono Son mi triste compañía Más mi vida Bueno, no sé si era así ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No, cara A mí me encanta el tema de Gloria Estefan Dale, Nacho Tengo grabando en el pecho Yo creo que con la tensión que está Es como estar en el colchón Ni siquiera es una almohada Es muy linda, sabe Más fuerte Dale, Rumi Tengo una fe que me ayuda Que va conmigo y me Desde que te conocí Tengo una fe Perdida entre ti Toma y la mía Que me dibuja ante ti Qué molesta No molesta ¿Qué la dices? Tengo una mañana postrada Y una acuarela Esperando ver No, papi No, papi, boludo Hoy voy a verte Basta Ay, ayuda, Camila Está tan velosa Una cosquilla, Camila Te agarramos, güey Agárrala en los brazos Agárrala Cabezazo Cabezazo Van a golpear Se van a golpear, por favor Pata Pata Dale Agárralo Dale Yo no tengo cosquilla ¿Quién la va a tener? Levanta Dale En la pierna A su lado Acá, en la ingles Tiene cosquilla Para mí hay que agarrarlo de los brazos así Atarlo Se va Damos Algo confusional Eh, ya nos abrieron No Una actividad Una actividad Una actividad Mira, parece que es alta, Caramelo Ay 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 Actividad Mori Puede ser ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda usted? Muy bien ¿Vos? Bien Todo bien ¿Es la gol? ¿Se llama? Sí Correcto Bueno, dice ¿Se dividirán en dos? No No, no, no Mora, no No, no, no Te veo venir ¿Cacona? No, peace Todavía no lo pensé ¿Si la sacas afuera? Es una verdad buena oferta Todavía no lo pensé, Camila Es re buena la oferta No dije que te caiga en tu caja ¿Te dije? La tengo que ver Sí Es que si la ves así ¿La estás canjeando? La caleta La caleta La caleta Tengo chupetines Son los pep... Los popos Las secretas Yo tengo los popos ¿Eh? Ah, bueno Eso no hace falta que me canjes Tipo secretas Después vamos a ver Tres Weyman Que son re ricos Pero yo la verdad es que No, estoy a dieta No puedo Te doy dos barritas de cereal Bueno, una Ay, no, Nacho, re bien Te conviene Tres Weyman Encima son blanco y negro Y me encanta el Weyman En el colegio siempre me lo comía ¿Con leche? 20 pesos, Alia Espera, ¿el triple? El triple ¿Triple tenés? No, ojalá Ella re ganaba estar así Así Dale, porfa Son tres Y una Que va bajando, viste Y... El primero me dijo por toda la caja Aquí Ahora lo está eligiendo Y diez caramelos Y diez ¿Y diez qué? Caramelos Son diez caramelos Tres Weyman Una breta cereal Y un pep Trato hecho A ver qué tiene en tu caja ¿Sí? No, pará Vení, a ver Vení, a ver Esa quiero, no, esa quiero Ay, qué lindos son moñitos, bebés Mira lo que tiene Tengo guardado como oro Yo ya también tengo de estas ¿Esto qué es? Ah, están congelando Esto vale oro ¿Ustedes lo juntaron? ¿Lo juntaste? Cuidado, cuidado Ay, hola, mi chiquitito ¿Puedo hacer con ustedes? Cuidado Cuidado Jalari Actividad Actividad, vamos Mmm, tenés un cepillo de diente Sí Qué raro Ah, pensé que era la actividad Ay, espera Espera Hola Dime si tú andas sola No, hola Tu mirada más atraviesada Ah, vamos Ah, bueno, pará Uy, hay todo caca Sí, cuidado que hay caca Cuidado que hay caca ahí Ah Ahí ¿Dónde? Ahí, casi Cuidado ¡Mora! Me voy a poner la paquillita porque Qué huevona Ah, por la perra, cerré ¿Voy a hacer? ¿Voy a poner el restaurante? No Che, te juro que no voy a jugar más, boludo ¿Por? Me agito un montón Juego con los perritos Me quedo súper agitada No, no, me agito mucho Te juro Estoy muy agitada Estoy muy agitada